hola qué tal qué tal cómo están todos éxitos gracias por seguirnos en nuestra página de youtube como recetas deliciosas y seguirnos en facebook como recetas deliciosas también gracias a todos estoy motivado en enseñarles o mostrarles a mi estilo como hacer un pollo a la naranja pollo a la naranja al estilo tailandia por lo tanto les voy a mostrar más o menos cómo se corta déjenme les muestro aquí tengo más o menos una libra de pollo para dos personas a tres eso es al gusto el pollo ya lo tengo cortado aquí está miren lo pueden cortar a lo largo cuadrado o lo pueden cortar como ustedes quieren el asunto es que no esté muy grueso sino que sea fácil de coser a la hora de procesarlo bien pues ya que les muestro el pollo ahora mismo déjenme mostrarles lo que lleva todo el proceso ahorita les voy a mostrar tengo una olla o un sartén ovalado más o menos con dos litros de aceite o dos botellas lo que ustedes calculen que les va a freír el pollo pero luego paso para allá para enseñárselos aquí tengo lo que es maicena acá tengo a jonjolín acá tengo ajo fresco acá tengo salsa de soya ligera acá tengo vino de arroz si no tienen vino de arroz no se preocupen le pueden echar cualquier vino aquí tengo azúcar morena aquí tengo maicena en agua disuelta aquí tengo un huevo y aquí tengo lo que es el jugo de ocho naranjas exprimidas sal pimienta blanca y el resto ya se los mencione voy a repetir maicena jonjolín ajo fresco azúcar morena maicena en líquido disuelta en agua un huevo jugo de naranja sal pimienta blanca vino de arroz y salsa de soya ligera todo eso es lo que vamos a ocupar para el proceso del pollo a la naranja así que déjenme les muestro el resto vamos a mostrarles el aceite bueno como dije aquí en este caldero o olla yo puse más o menos dos botellas de aceite calculando que cubra todo lo que vamos a sofreír allí para hacer el pollo a la naranja lo puse a calentar 10 minutos antes a fuego mediano así que pasamos a mostrarle cómo marinamos el pollo para freírlo y luego continuamos bueno les voy a mostrar cómo este podemos marinar el pollo breve le ponemos sal poquita sal y luego le ponemos pimienta blanca luego le ponemos un chorro de vino de arroz es este en todo caso si no tienen pónganle cualquier vino blanco luego le ponemos un poquito de salsa de soya ligera nomás para que le dé color que le calculan y eso es todo entonces luego de eso pues ya lo meneamos si gustan ustedes lo pueden marinar y dejar un par de horas antes pero a mí me acogió el tiempo así que ahora mismo lo estoy haciendo lo pueden procesar como ustedes quieran en lo personal yo lo hago de uno en uno porque me sale más limpio o de dos en dos y así les voy a mostrar si ustedes quieren lo pueden hacer todo junto con suficiente linda pero yo lo hago así ustedes improvisan bueno como ves o como ven todo ya empandice el pollo con la maicena ahora vamos a freírlo bueno ahora vamos a hacer el proceso de freír el pollo como freírlo como ven lo empanice por separado para que salga más bonito para ustedes deciden cómo empanizarlo sin montón o de uno en uno al igual les va a quedar sabroso bueno aquí estamos friendo el pollo a olvidé decirles algo al principio le mostré un huevo me olvidé ponérselo pero luego se lo puse ok para que sepan se lo agregué después sólo que no tomé el vídeo lleva el huevo cuando pones la sal la pimienta la salsa de soya y el vino ahí mismo le pones el huevo yo no lo puse en ese momento pero después tuve que hacerlo rápido así que para que sepan quería improvisar con eso así que lleva el huevo y lo revuelve todo junto y después lo empaniza bueno damas y caballeros está dando punto más o menos tarda unos cinco minutos todo lo que es chicken finger sin hueso tarda unos cinco minutos ese aceite lo obtuve a temperatura alta 150 perdón 350 grados ok para que sepan 350 300 y lo pueden ser como por seis minutos bueno ya está como ven el pollo queda de esta manera queda como unos chicken nougat chicken finger lo pueden observar exactamente así les va a quedar el pollito y está listo para el paso número 2 así que vamos a servirlo en un plato que tenga una servilleta para que absorba el aceite ok pueden observar así queda el pollo en realidad el sabor se le va a dar ahora mismo en el segundo proceso pueden observar si les va a quedar vamos a hacer el segundo proceso el segundo proceso bueno el segundo proceso es calentar un sartén a ovalado o es decir algo grande lo pueden observar de esa manera y calculando que no se les vaya a salpiquear y que quepan los dos platitos o tres que vayan a hacer este sartén agarra más o menos cuatro platos hasta cinco así que ese es el punto vamos a calentarlo unos cinco minutos a fuego mediano no tiene que ir muy alto el fuego y ahorita continuamos bueno continuamos ya como saben el aceite no sólo lo mostré pero sabemos que lleva aceite el proceso lo estoy enseñando de alguna manera quizás se me olvidó ponerlo ahí pero aquí usamos aceite un poquito de aceite bueno y le echamos el ajo bueno y le echamos el ajo segundos y luego le echas el jugo de naranja ahora mismo le subimos al fuego un poco más necesitamos que pegue un hervor aquí le vamos a echar un chorro de salsa de soya ligera no mucho es una pizca es decir un poquito ok así que ahí está con eso un chorrito y luego le vamos a poner el azúcar recuerde el azúcar es al gusto por eso es pollo a la naranja la naranja y hasta dulce y con esto pues completamos el resto de el dulce pero si ustedes lo prueban van probando la salsa y ven que les falta más azúcar a su gusto pues le añiden más azúcar así que de ustedes depende entonces vamos a seguir moviendo la salsita para que dé un un gruesor espesito y después continuamos con lo que sigue bueno damas y caballeros miren ya está hirviendo ahora mismo vamos a echarle lo que es la maicena ahora mismo le ponemos la maicena para engresar lo y así mismo tener la textura de él la salsita del pollo a la naranja listo entonces vamos a ir viendo el cambio de la salsita del pollo a la naranja en su punto le falta un poquito más y a ustedes le van tanteando ok el punto es que engrecia un poquito más nada ahora está agarrando un color mieloso eso es lo que nosotros buscamos entonces venimos le ponemos un poco de ajonjolín esto está finalizando muchachos eh está finalizando y ahora mismo vamos a poner el pollo a adentro no hay no hay problema lo sacamos si se cae lo sacamos se me cae adentro pero no pasa nada entonces lo movemos muchachos y muchachas vamos a ver que el pollo a la naranja está quedando listo pueden observarlo así queda el pollo a la naranja chicken orange chicken al estilo tailandia asiático chino como ustedes quieren verlo y entonces les presento el pollo a la naranja pueden observarlo ahí está así que vamos a servirlo y de esa manera pues ya saben suscríbanse suscríbanse compartan la receta dejen sus comentarios abajo sus sugerencias que platos quieren y comenten si la receta no les gustó que para mí está buena espero les guste y sé que les va a gustar podemos mejorarla con su ayuda de ustedes mismos gracias vamos a mostrarles cómo se sirve bueno dejen voy a mostrarles cómo se sirve como ven la verdad esto quedó riquísimo a veces pues me gusta exagerar un poco pero la verdad es que está buenísimo es una receta que te va a fascinar puedes compartirla con tus amistades en eventos familiares con tu pareja y de esa manera pues puedes disfrutar este plato asiático que de verdad está sabroso puedes verlo ves no hay manera de decir que no esté bueno te lo prometo te va a gustar te va a encantar ave maria esto está brutal o sea bueno rico así que ahora mismo déjenme les pongo el arrocito así que que me dices ahí está el plato orange con un arrocito caliente lo puedes ver aquí demasiado sabroso y ahorita mismo le ponemos unas princas de ajonjolín si tú quieres le puedes poner unas hierbas verdes arriba y de esa manera disfrutar el platillo que te estoy otorgando ahora mismo para que lo disfrutes con parientes y familiares así que por favor suscríbete a nuestro canal comparte la receta y gózatelo de verdad de verdad lo hago con la mejor de las intenciones para aprender de ustedes también según los comentarios así que éxitos a todos espero les guste y nos seguimos mirando hasta pronto éxitos todos nuestros jagu�an todos los jaguers vamos a vamos a a vamos a vamos a